Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es viernes 22 de enero y estas son las noticias. Reitera a Marco Mene interés del gobierno del estado por adquirir vacunas contra COVID-19. El gobierno del estado ha entregado 12,620 tratamientos a pacientes con COVID, informó la Secretaría de Salud en el estado. Resalta también la Secretaria Nacional del PRI, Carolina Vigiano, que Anabela Balos es una mujer comprometida y honesta para ser gobernadora del estado de Tlaxcala. En los deportes, el portero de la América, Guillermo Ochoa, compartió emotivo mensaje a través de las redes sociales tras dar positivo a COVID-19. En Información Nacional suma a México 147,614 muertes por coronavirus. Y en el mundo, laboratorios firman con la Organización Mundial de la Salud para suministrar 40,000 millones de dosis contra COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Son 8 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Esta es la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito, como siempre, a que se quede a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo, como siempre, y con muchísimo gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión, así como a aquellos que nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí puede usted aprovechar para hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Ya le he comentado hace un momento que este día el gobernador Marco Mena reiteró que la administración estatal tiene el interés de adquirir vacunas contra el COVID-19. El gobernador Marco Mena afirmó que Tlaxcala cuenta con capacidad hospitalaria para atender a pacientes de COVID-19 y actualmente existe disponibilidad de camas con ventilador para las personas que requieran hospitalización. En entrevista para Enfoque Noticias con Mario González, el gobernador Mena señaló que el estado ha recibido dos dotaciones del biológico, de 4.875 y 1.950 dosis respectivamente, que se han aplicado a trabajadores de la salud de ocho hospitales del estado, quienes se encuentran en la primera línea de atención a pacientes y combate al coronavirus. Ha sido personal médico, pero también personal que trabaja en el hospital, como personas que están trabajando en las ambulancias, en las salas de urgencias, en recepción o en el trabajo de limpieza de los hospitales. Hasta ahora no hemos tenido una dificultad en logística, tampoco hemos tenido alguna reacción significativa en las personas que han recibido las dosis. Marco Mena enfatizó que Tlaxcal ha manifestado interés para comprar vacunas y cuenta con la disposición financiera para adquirirlas si hay disponibilidad en el mercado, además de que se tiene una adecuada estructura estatal para apoyar el proceso de aplicación de las dosis, de acuerdo con los lineamientos específicos que emita el gobierno federal. Estamos no solamente en disposición financiera, sino también listos para poder ayudar al proceso de vacunación a vacunar a las personas. En este sentido, el gobernador Mena detalló que, en las reuniones de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores con funcionarios federales, se ha planteado la cooperación y trabajo coordinado entre la Federación y los estados para la vacunación contra COVID-19. Aán Orales, Ahora Noticias. Vamos a más información porque este día la Secretaría de Salud en el Estado informó que se han entregado más de 12.620 tratamientos a pacientes de COVID-19. La Secretaría de Salud informó que las brigadas Cuídate y brigadas jurisdiccionales han entregado a la fecha un total de 12.620 tratamientos a pacientes con COVID-19 en la entidad. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, René Lima Morales, presentó los resultados de las brigadas que ha implementado el gobierno del Estado para contener los contagios. En este sentido, detalló que las brigadas Cuídate han realizado 95.402 acciones. Las brigadas municipales suman 520.440 personas informadas, las brigadas jurisdiccionales llevan 9.051 actividades realizadas y las brigadas Tlaxcala-Secuida suman 31.300 acciones. Eso nos ha permitido romper casi cinco veces más las cadenas de contagio, o sea, 500.000 cadenas de contagio, casi la mitad de la población tlaxcalteca. Lima Morales enfatizó que la principal arma para prevenir contagios de COVID-19 es intensificar las medidas de prevención y autocuidado. El control de la pandemia solamente se va a llevar y se va a efectuar si las personas, si la sociedad, al menos todo el 2021, toman conciencia social. Uso de cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos, en caso de que no podamos lavar las manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel o alcohol. Evitar tocarse el rostro lo más posible y taparse o cubrirse en caso de tos o estornudo. Son las medidas universales que en este momento y todo el 2021 seguramente permitirán que tengamos el control de la pandemia. Finalmente, René Lima resaltó que las medidas impulsadas por el Consejo Estatal de Salud tienen el propósito de disminuir y mitigar los contagios de COVID-19. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ocho de la noche con seis minutos. Ahora le presento el reporte más actualizado sobre casos de COVID-19 en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con el reporte, el 21 de enero la Secretaría de Salud del Estado confirmó 59 personas recuperadas, 20 fallecimientos y 113 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el estado y ocho en otras entidades. De esta manera, el estado registra 9.259 personas recuperadas, 13.132 casos positivos y 1.709 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, nueve se registraron en el IMSS. Corresponden a cinco hombres de 45, 51, 63, 65 y 83 años de edad y una mujer de 49 años quienes no presentaban ninguna comorbilidad, así como un masculino de 87 años y una mujer de 70 años quienes padecían diabetes e hipertensión arterial sistémica y un hombre de 72 años con diabetes y cardiopatía. En el liste perdieron la vida cuatro personas, un masculino de 63 años y una mujer de 65 años con diabetes, un masculino de 73 años sin ninguna comorbilidad y un masculino de 65 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica. Mientras que en las esas fallecieron siete personas, tres hombres de 54, 55 y 66 años sin ninguna comorbilidad, una mujer de 48 años con obesidad, una mujer de 64 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica y dos mujeres de 53 y 70 años con diabetes, hipertensión arterial sistémica y obesidad. El Estado registra hasta este momento 24,086 casos negativos y 1,551 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 5,628 se ha registrado en la CESA, 5,032 en el IMSS, 1,470 en el Issste, y 1,2 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 632 se han registrado en la CESA, 754 en el IMSS, 289 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 22 en un hospital privado. Hasta el momento, Tlaxcala registra 2,459 casos, Apisaco 1,605, Chautempan 871, Huamantla 698, Zacatelco 612, Yauquemegan 437, Contla 412, San Pablo del Monte 349, Ixta, Cuixla 320, Calpulalpan 314, Tetla 305, Totolac 285, Panotla 275, Tlaxco 268, Apetatitlán 250, Papalotla 247, Santa Cruz, Laxcala 233, Zompantepec 228, Xalostoc 207, Telocholco 184, Tepeyanco 170, Nativita 166, Amajac 150, Chicot 5146, Tlaltelulco 141, Tepetitla 111, Xaltocan 105, Tenancinco 101, Tetlatlauca 87, Terrenate 79, Anacamilpa 78, Güeyotlipan y Ayometla 76, Tetlanocan 72, Nopalucan 70, Huaxinco 66, Tequexquitla 65, Acomanela 61, Ixtenco, Cuapiaxla y Cuajumulco 56, Tocatlán 54, Axocomanitla 49, Alzayanca 43, Citaltepec 38, Xilososla y Zacualpan 37, Texoloc y San José Teacalco 34, Sanctorum, Atlanguetepec y Muñoz de Domingo Arenas 32, Mazatecoxco 29, Santa Poluna Teacalco y Quiletla 24, Españita 23, Tecopilco 22, Lázaro Cárdenas 20, Benito Juárez Tresti y Emiliano Zapata 8. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y a nivel nacional suma a México 147.614 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informó en conferencia de prensa que en México los casos positivos del nuevo coronavirus ascendieron a 1.732.290. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional se informó que las muertes relacionadas al COVID-19 en la República llegaron a 147.614. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que son 119.665 casos activos estimados. También señaló que los casos estimados serían 1.928.321, mientras que los recuperados llegaron a 1.291.940. En tanto, han sido 2.192.426 los casos negativos. Por humanismo, el gobierno de México aceptó la posibilidad de que gobiernos estatales y empresas importen vacunas contra el COVID-19, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Sabinas, Nuevo León. Aseguró que no hacerlo sería mezquino y aclaró que en la solicitud de importación los interesados deben anexar el contrato de compra. El titular del Ejecutivo reiteró que instruyó al secretario de Salud que se brinden las facilidades administrativas a los gobiernos para que importen las vacunas y que realicen campañas de inmunización paralelas a las del gobierno federal. La alemana CureVac y la estadounidense Novavax iniciarán la próxima semana en México la última fase de los ensayos clínicos de sus vacunas contra el COVID, dijo el viernes el canciller del país, Marcelo Ebrard. Por su parte, CanSino, con 15.000 voluntarios en México, está por presentar los hallazgos de su fase 3 iniciada en octubre. En una ceremonia simbólica convocada por el gobierno de México, se celebró la conclusión del proceso para lograr la entrada en vigor del Acuerdo del Escazú, programada para el día 22 de abril, 90 días después, en el marco del Día Internacional de la Tierra. En el evento participó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL Alicia Bárcena, quien apoyó a las partes desde el proceso de negociación de este instrumento jurídicamente vinculante que surge desde nuestra región y que garantiza los derechos de los defensores del medio ambiente. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Ahora Noticias, nuevamente César Barón Campuzano, director de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado, quien viene a compartir nuevamente con usted acciones que se desarrollan a través de un programa para disminuir el robo de vehículos en la entidad. Director, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias, muy buenas noches, pues otra vez aquí con ustedes para retomar el tema. El miércoles pasado platicábamos acerca de este tema y quedamos en que íbamos a complementarlo con una estrategia importante que más adelante nos vas a dar detalles sobre ello. Nos quedamos en este asunto del delito de robo de vehículos en el Estado de Tlaxcala. ¿Cuáles son los vehículos más robados? ¿Cuáles son los más codiciados por la delincuencia? Así es, como te lo comentaba en el programa pasado, el 80% de nuestros vehículos son vehículos modelos 2009 hacia atrás, vehículos que no cuentan con una tecnología, como el chip o un GPS, vehículos que se roban estacionados. Volkswagen, Nissan, Chevrolet, hablamos de Zuru, el Bochito, el Chevy, camionetas, modelos atrasados. Ahora bien, bajo estas circunstancias, bajo este escenario delictivo, ¿en qué consiste este plan denominado La Seguridad? La construimos todos. Sí, claro que sí. Ese es un proyecto, un plan estratégico que está tomando, que está llevando a cabo la Secretaría. Estamos en una primera etapa. Es el, como te lo comentaba el programa pasado, son tres simples pasos, por llamarlo de esa forma, tres inmovilizadores que son muy prácticos y que se usaban hace tiempo, pero que hasta la fecha siguen dando resultado para evitar el robo de vehículo. Esto es la instalación, por ejemplo, de uno de ellos es el bastón del volante, el famosísimo bastón que le ponías al volante con tu candado de mano, para que no se lo pudieran llevar. Trabas el volante, le pones el bastón y es una forma muy práctica para prevenir el robo de vehículo. El segundo, y que es el que nosotros estamos retomando porque no es muy conocido, es el bloqueador de pedales, que es un candado que va puesto del pedal del acelerador o del clutch hacia abajo. Por ahí traemos la imagen y traemos un link donde lo pueden checar y ese, como no es muy común, puede ser utilizado y es muy seguro. ¿Ese bloqueador de pedales, dónde lo podemos conseguir? Cualquiera de estas dos piezas, tanto el bloqueador como el bastón, lo puedes comprar en cualquier tienda de autoservicio. De los centros comerciales que venden productos para vehículos, ahí los puedes encontrar. En ese sentido, y retomando el tercer paso, que sería, o tercer punto que nosotros tenemos planeado, es el cortacorriente. Sí, el cortacorriente o cortar la señal de la... ¿De la marcha? De la marcha, exactamente, ese te lo pueden instalar, ese es un poco más complejo porque te lo instalan en, pues alguna, alguien que tenga el conocimiento técnico, electrónico para podértelo instalar. Es muy importante que en este artefacto como tal, solamente el propietario sepa en dónde se va a instalar, porque como corta la corriente, hay que hacer tierra para que pueda pasar la corriente y pueda encender el vehículo. Retomando ya el tema del bloqueador de pedales. Me interesaba que tuvieran conocimiento de los tres, pero la secretaría, el plan estratégico que tiene denominado la seguridad, la construimos todos, está trabajando en coordinación con asociaciones civiles para poder tener la oportunidad de poder elaborar este bloqueador de pedales y en una tercera etapa, por llamarlo de esa forma, el poderlos distribuir con la ciudadanía, con los propietarios de estos vehículos que ya mencionamos, se les pueda otorgar de manera gratuita en una primera etapa. Estamos trabajando, te repito, con asociaciones civiles para ver si conseguimos ese patrocinio y poder evitar así el robo de vehículo. Estamos hablando concretamente del bastón, del bloqueador de pedales y el bloqueo de la marcha del vehículo. Enfocados ahorita en primera fase en el bloqueador de pedales. Ah, perfecto. Que ese es más fácil de trabajar y es un poco más económico. Ahora bien, ¿de qué manera la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindará apoyo a la ciudadanía para prevenir estos robos? Aparte de lo que ya nos acabas de mencionar, es decir, ¿habrá algunas otras acciones, estrategias que se pondrán a cabo en los próximos días para inhibir este delito? Así es. Ahorita, retomando y tomando en cuenta que el robo estacionado es lo que más nos ha estado pegando, los patrullajes ahorita de toda la Secretaría están enfocados en ese sentido. En patrullar, valga la expresión, las calles más transitadas de acuerdo al reloj criminológico y en hacer esta campaña en los centros comerciales o en las colonias donde haya más flujo de ciudadanía para poder otorgar este candado, este bloqueador de pedales. Muy bien, pues ahí lo tiene, habrá patrullajes en las calles, dice usted, director, en los puntos estratégicos en donde hay mayor incidencia de robo de vehículos, pero también hay que hacerle el llamado a la ciudadanía, pues de no dejar el auto en donde no haya luz o alumbrado público, en donde esté solitario, en donde no haya más vehículos, en donde no haya transeuntes en la zona, para que eso no motive a aquellos amantes de lo ajeno a cometer sus fechorías. Así es, como simples recomendaciones y eso es básico, siempre lo decimos en todas las campañas, no dejar su vehículo abierto, no dejar los vidrios abajo, no dejar objetos de valor a la vista, porque eso es proclive para que puedan ser víctimas del robo de vehículo. Nos hemos percatado que la ciudadanía aquí es muy confiada en el tema de dejar, voy a la tienda, dejo la puerta abierta o dejo las llaves pegadas. Entonces, evitar ese tipo de cuestiones para que disminuyamos un poco en coordinación este delito. Y el 911 sigue siendo el número de emergencia más efectivo para denunciar este tipo de delitos. Así es, ese es el número de emergencia. Nosotros tenemos una campaña también de prevención de robo de vehículos, donde se entrega una tarjeta vehicular, donde registras los números de número de serie, placas, color del vehículo, para tenerlos a la mano y en caso de ser víctima, la primera llamada que tiene que hacer es al 911, 911. ¿Algo más, director? Pues nada más, comentar a la ciudadanía que estamos trabajando en coordinación con asociaciones civiles y queremos hacer partícipe a la ciudadanía, como lo dice el plan estratégico, la seguridad la construimos todos, permítanos ayudarles, pero trabajar de manera coordinada. El utilizar uno o dos más de estos aditamentos va a disminuir un 90% que puedan ser víctimas del robo de vehículos. Muy bien. No es empresa fácil para la delincuencia. Perfecto. Como siempre, gracias por todas estas recomendaciones y más adelante seguimos con más información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. No se vaya. Regresamos. 8 de la noche con 21 minutos. Ahora vamos, ¿qué le parece a conocer las breves de la seguridad pública en Tlaxcala? La dirección operativa Delegación Tlaxcala de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos personas por el problema de delito de roba a comercio en la capital del estado. Los hechos se llevaron a cabo cuando elementos estatales que se encontraban realizando actividades de prevención y combate al delito sobre Boulevard Guillermo Valle en la capital fueron abordados por una persona quien se identificó como personal de seguridad del centro comercial ubicado en la zona, quien solicitó apoyo y señaló a dos personas las cuales intentaron sustraer mercancía. Por lo que, al tratarse de un hecho constitutivo de delito en flagrancia, bajo señalamientos directos, los elementos procedieron a la detención de las personas y mediante una inspección preventiva se localizaron artículos de los cuales no pudieron acreditar la procedencia legal. Finalmente, los sujetos detenidos identificados como Julieta N. y Jesús N. de 30 y 24 años de edad, respectivamente, así como los objetos fueron puestos a disposición ante el representante social competente, quien determinará la situación legal. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del grupo multidisciplinario, lleva a cabo las diligencias pertinentes para afincar responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio en el grado de tentativa derivado de los hechos ocurridos en la Magdalena Taltelulco, donde dos hombres resultaron lesionados tras ser golpeados por los pobladores. Los hechos ocurrieron la noche del 21 de enero, cuando personal del Hospital General de Tlaxcala informó el ingreso de dos personas del sexo masculino, quien responden a los nombres de Julio N. de 35 años y Federico N. de 17, con lesiones y quemaduras en el cuerpo. Lo anterior resultado de que ambas personas fueron retenidas y golpeadas por vecinos de Taltelulco, ya que presuntamente fueron sorprendidos al intentar sustraer diferentes artículos al interior de un domicilio. Por lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza actos y técnicas de investigación, análisis forense y técnico para dar seguimiento a la carpeta de investigación y fincar responsabilidades a los involucrados. Y miren, en estos momentos hacemos contacto vía telefónica con mi compañera Altagracia Corona, quien nos tiene un reporte sobre el operativo conjunto que llevan a cabo en este momento la Coepris y Protección Civil Estatal para suspender reuniones masivas como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19. Altagracia, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Mario. Un saludo a ti y al auditorio. Pues informarles que en apego a las aprobaciones que les confiera la Ley General y Estatal de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizaron esta tarde noche un operativo en conjunto para suspender actos masivos que pongan en riesgo la salud de la población ante la pandemia de COVID-19. En apoyo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, suspendieron en los municipios de Azizaco y Xicotinco reuniones sociales, mientras que en Xicotinco, al sur del estado, se suspendió el armado de una estructura para una fiesta de tres años que se celebraría en un domicilio particular, por lo que personal de las dependencias totales y federales exhortaron a las familias a evitar la concentración de personas y, posteriormente, en la misma demarcación, se desalojó a personas que se encontraban en un bar sobre la calle Adolfo López Mateos por no cumplir con las medidas preventivas ante el COVID-19, mientras que en Apisaco también se hizo lo propio, suspendiendo una fiesta de 15 años que se celebrará en un salón social. Además, en Zacateco se desalojó a personas que se encontraban en una pulquería. Quiero señalar, Mario, que es un operativo coordinado que busca la concentración masiva de personas, así como sensibilizar a las familias sobre la importancia de evitar reuniones sociales. Esta es mi información. Alta gracia, gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a otras cosas. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano, celebró que Anabela Valos en Pualteca encabece la Coalición Unidos por Tlaxcala a la gubernatura del Estado. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Vigiano, celebró la designación de Anabela Valos en Pualteca como candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala al Gobierno del Estado, A través de un mensaje difundido en redes sociales, Carolina Vigiano señaló que el PRI nacional reconoce en Ábalos en Pualteca a una mujer comprometida y honesta para gobernar la entidad. Una mujer comprometida con las causas de la gente. Por ello, celebramos que sea nuestra candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala. La secretaria general del PRI destacó que la candidata de la coalición tiene experiencia para continuar impulsando el desarrollo de la entidad. Anabela es una mujer de resultados, cuya experiencia y sensibilidad ayudará a que Tlaxcala se transforme en un Estado que ofrezca más y mejores oportunidades de vida para sus hombres y mujeres. Anabela Valos abandera la coalición Unidos por Tlaxcala, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, en el proceso electoral 2020-2021. Aán Morales, Ahora Noticias. Y este viernes continuó la entrega de tarjetas bancarias y despensas a beneficiarias del componente Súperate Mujeres. Este viernes, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Súperate Mujeres entregaron tarjetas bancarias y despensas a beneficiarias con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la reducción de sus carencias alimentarias. En el Domo Blanco del Centro Expositor, Cecilia Ipazzi y Verónica Gutiérrez señalaron que sus apoyos les ayudan a enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Es muy bien, porque hay gente que ahorita necesitamos mucho con esto, que no hay trabajo y todo. Pues aunque trabajemos en la casa, pero siempre se necesita más. Agradecida, porque pues ahorita con esta pandemia el trabajo está faltando mucho. En mi caso soy mamá soltera y pues sí, me ayuda muchísimo, o sea, mucho, mucho. Me alcanza, bueno, vivimos mi mamá, mi hija y yo, y pues espero me ayuden mucho. Muchas gracias por acordarse de nosotras, por apoyarnos en este momento de pandemia y pues gracias, gracias por el apoyo. Cabe señalar que la entrega de apoyos se realizó bajo un estricto protocolo sanitario. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Qué tal amigos? Información deportiva para todos ustedes y les comento que Paco Memochoa tras dar positivo a COVID manda mensaje a toda la afición. Paco Memochoa es uno de los jugadores de la América que se contagiaron de COVID-19 y el portero azul crema no dudó en compartir los malestares que lo aquejan a través de un emotivo mensaje en las redes sociales en cuanto supo que sus exámenes médicos resultaron positivos. Aunque en realidad no hay de qué alarmarse, pues los síntomas que presenta Ochoa son leves. Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19. He tenido algunos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás, publicó el guardameta en su cuenta de Instagram. Hay personas que necesitan urgentemente un tanque de oxígeno y sabemos que muchos han sido rentados y que ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida, regresenlos, pidió encarecidamente Memochoa. En total son seis dos contagiados en el nido de Coapa, luego del enfrentamiento entre Rayados y Águilas en Monterrey el pasado fin de semana. Guillermochoa, Richard Sánchez, Nicolás Benedetti, además de un miembro del cuerpo técnico y dos del staff, son los elementos azul cremas que dieron positivo. Y finalmente felicitar a Gabriel Hernández, quien ya es entrenador de la Sub-17 de La Franja. Esa información la encontrarán en la página de Ahora Deportes. Mario, es toda la información deportiva. Muy buenas noches y buen fin de semana. Ramiro, muchísimas gracias. Igualmente, buen fin de semana. Vamos a la información internacional, porque laboratorios firman con la Organización Mundial de la Salud para suministrar 40 millones de dosis contra COVID-19. Pfizer y BioNTech han anunciado este viernes un acuerdo de compra anticipada en el mecanismo COVAX de hasta 40 millones de dosis iniciales de su vacuna contra el COVID que se entregarán a lo largo de 2021. Así se pretende garantizar que 92 países de ingresos bajos y medios puedan acceder a las vacunas COVID al mismo tiempo que los países de ingresos más altos y a un precio sin ánimo de lucro. COVAX es una iniciativa mundial coordinada por la Alianza Mundial para las vacunas y la inmunización, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación contra las Epidemias y la Organización Mundial de la Salud con el fin de garantizar un acceso equitativo a las vacunas contra COVID para todos los países independientemente de su nivel de ingresos. Los casos y muertes por COVID-19 rompieron nuevos récords en cuatro países de Europa, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención. España confirmó 44.357 nuevos casos de COVID, lo que supone un nuevo récord en un solo día desde que inició la pandemia. Mientras que las autoridades sanitarias de Italia también informaron un nuevo pico de contagios de coronavirus tras sumar 14.078 en un día, una cifra algo superior a la del día anterior cuando se registraron 13.571 infecciones. Un innovador proyecto científico denominado Solar 54 que apunta a recrear las condiciones de vida en Marte para colaborar con futuras misiones a ese planeta fue presentado en Argentina en el marco de una iniciativa que aglutina al sector público y privado del país sudamericano. El proyecto se instalará en la provincia argentina de La Rioja, en un área que es considerada similar a Marte no solo por su parecido visual, sino por las condiciones climáticas y tipo de suelo. Los ensayos clínicos que se realizan en Chile de la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, aprobada para su uso de emergencia en el país sudamericano, le dan un respaldo técnico, científico y clínico, dijo el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andrés Coube. El funcionario explicó que la vacuna de Sinovac tiene un sello especial por la realización del ensayo clínico de fase 3 liderado por la Universidad Católica en coordinación con el Ministerio de Ciencia y de Salud. Agregó que con la investigación de fase 3 de vacunas se tiene la oportunidad de continuar con los estudios clínicos para contribuir a sus mejoras en el futuro. En tanto, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, donde se realiza el ensayo clínico de la vacuna de Sinovac, explicó que se materializa, en un tiempo récord, el trabajo de la ciencia internacional que logra que vacunas estén a disposición de la ciudadanía. Y mire, antes de despedirnos, quiero dar las gracias a nuestros amigos y amigas que nos siguieron a través de nuestra página en Facebook y se tomaron la molestia y el tiempo de dejarnos sus comentarios, opiniones, saludos. Muchísimas gracias por todo ello. Gracias a Nay López Sánchez, a Mari Sochipa, Rocío Castro Lira, Margarita Moctezuma, May Pérez, Cerro Jocelyn, por todos los comentarios que nos dejaron en nuestra página. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado toda esta semana, esta noche. Tenga usted un buen fin de semana, quédese en casa, atienda usted todas y cada una de las recomendaciones sanitarias para contagiarnos de COVID-19. A nombre de todo el equipo y como siempre, le deseo que descanse y que tenga buen fin de semana. ¡Gracias!